hola muy buenas tardes a todos amigos espero se encuentren muy bien estamos en un nuevo vídeo de ahorrando orbes en fireman heroes y chicos ya iniciamos un nuevo mes estamos ya en el mes de abril nos quedamos con 288 orbes recordemos de que marzo obtuvimos 287 ya que iniciamos con un orbe así que tenemos ya que algunos orbes sólo para aceptarlos aún nos quedan algunos retos también tenemos ya los nuevos orbes de la práctica de abril también han metido ya en la nueva ronda torneo votos ganó gris por cierto y también los peones de loki así que empezaremos jugando galería equimérica también chicos que ya nos quedan tres orbes y dos orbes pendientes aún de los niveles que nos hacen falta así que vamos a empezar chicos esperamos pasar este nivel porque si me hace ilusión poder completarlo rápido así que vamos allá pero vamos a ver si desactivamos algunas cositas muy bien así que empezamos chicos ya el nuevo mes la verdad ya ahorita en abril se nos vienen nuevas cosas también salió este nuevo anuncio del del de la actualización chicos estaremos obteniendo unas unas piedrecitas que podremos canjear por mangos por por estos huevitos los huevos quiméricos las armas de huevos quiméricos las almas quiméricas me parece muy muy bien la verdad sin embargo por lo que veo no no será muy fácil de obtenerlo digamos ya que tendremos que gastar orbes sí o sí para poder obtener estas recompensas bueno como lo del huevo quiméricos sobre todo así que ya veremos cómo va a estar ahí toda toda la movida tenemos que ahí sí que esperar verdad tenemos que esperar bueno ya tenemos los primeros tres orbes chicos tenemos ya tres orbes vamos con el siguiente que hay aquí nos darán un orbe ok lo que quiero ver si estén sí muy bien entonces pues esas son las nuevas las nuevas novedades que nos está ofreciendo el juego me parece muy bien la verdad me parece muy bien así que tenemos que saber aprovechar lo esperemos que inteligen system pues nos ofrezca ahí variedad de cosas conforme pase el tiempo por cierto salió este vídeo de de fafnir y rey en bailando que locura en serio porque no sé yo me imagino que es por el día de los inocentes no se me ocurre otra cosa así que estuvo estuvo divertido bueno ya vamos avanzando vamos estamos subiendo a sonia ya tenemos a celica en un buen nivel la verdad siento que en cuanto a habilidades siento que no nos han dado muchas tan apropiadas para estos personajes la verdad pero se ha ha podido poner ahí lo que lo que ha ido brindando el juego me viene tenemos otro orbe vemos que podemos ponerle aquí a no 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 me dan nada de un refugio por cierto chicos recuerden que yo no estaré gastando el huevito que tengo ahí no lo estaré usando ya lo he mencionado no lo usaré la verdad no sé en qué momento lo usaré no hay una unidad de el momento que me está llamando la atención verdad así que esperaremos lo que vivíamos aquí que puedo hacer aunque como estar aquí esto creo que creo que moriré chicos pero no importa veamos cómo está aquí la movida está muy bien no nos mata si nos mata este no nos mata perfecto que ya tenemos al nivel 39 a ver cut encarguemos aquí de nivel 40 muy bien chicos vemos qué habilidades nos dan para poder colocarlas este bueno del te cielos siento que no hay muchas cosas muy buenas no sé cómo pongamos la teleportación de esta habilidad de todas los de desplazamientos la que menos me gusta sinceramente ok listo y ahora vamos a estar chico ya sólo nos faltan dos alas por ende un orbe tenemos ya 292 orbes chicos estaremos jugando ahora el torneo de votos la verdad es que este torneo me ha sorprendido no pensaba no pensaba que ruiz fuera a ganar sinceramente yo no pensaba que este hombre fuera a ganar pero bueno terminó ganando vamos a estar ido más 10 genial andras es un es un amigo que tengo agregado está ahí donde se ve re bien me encanta en su momento pues no la pude obtener es muy buena la verdad me ha servido mucho en algunos eventos así que me encanta muy bien tenemos ya él los primeros dos orbes nos faltan otros dos vamos con todo pues chicos no sé qué opinan si si es posible que gris llegue a ganar este torneo votos sería algo épico la verdad yo me fui por él así que esperemos esperemos a ver qué que que acontece bueno vamos a estar jugando los siguientes 5 bueno 4 combates para obtener los siguientes orbes así que en un momento regresamos bueno chicos ya completamos las rondas de torneo de votos tenemos ya 8 orbes para aceptar así que estaremos sobrepasando los 300 orbes ya que tenemos 2 orbes más vamos en este momento a jugar pero no es de lo que ahorita pues el alcance de la bonificación están todas las armas posibles así que tenemos ya aquí nuestra nuestra brigada y la verdad yo me he dado cuenta que los dragones me han ayudado muchísimo así que tenemos ya aquí varios así que todos son más 10 entonces aquí de las unidades de mis amigos así que vamos allá a ver qué tal nos va siempre he dicho que este es el es el modo de juego que más me gusta es el modo de juego que más me gusta así que como digo no soy un experto pero me entretiene bastante sinceramente me entretiene muchísimo así que veamos qué podemos alcanzar aquí muy bien muy bien sé que los acorazados ayudan muchísimo también tenemos aquí un criss pongamos quiero armar quiero poner aquí algunos dragones que muy bien perfecto veamos cuánto podremos hacer veamos 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 y el real está viendo aquí también ok veamos con quién ponemos vamos allá perfecto ok veamos veamos 2.498 puntos me gustaría tener algún otro drago o bestia o 1 2 1 2 2 3 2 estos para mientras acá perfecto vamos allá sinceramente quisiera poner aquí algunos dragones me ayudan bastante pero puedan salir la verdad genial tenemos aquí en algunas bestias ok vamos a cambiar aquí entonces eso nos da más punteo rojo con azul verde ok perfecto empecemos lo que veamos cómo nos va chris es una máquina la verdad pero veamos que otras cosas que tenemos perfecto tenemos ya que un trío podemos ya meter a nuestra corring veamos si lo podemos subir de nivel si nos sale aquí algo veo que no así que está bien de momento así ok con esto ya tenemos 4 6 6 6 pero perdemos en una mano no importa perfecto 6 6 6 6 esto está muy bien así así que pero tenemos que ver el color nos hace falta color rojo la verdad pero así vamos con todo perfecto veamos cómo nos va lo que hay ganamos por poco prácticamente está bien tenemos un genial quisiera vamos a quitar aquí a lo que hay más dragones la verdad necesitamos un rojo así que pongamos aquí a nuestra estimada veamos con verde azul muy bien pasará así no ok no pues lo dejaremos así porque chicos entonces muy bien veamos qué tal si no fue bien prácticamente no fue bien así que vamos veamos me interesa hacer aquí no si no estaría muy bien veamos perfecto ah pensé que nos daría veamos perfecto no es posible que lo dejaremos para después pues, así que, ok, necesito, es que necesito hacer a Chris, ok, perfecto, veamos cómo nos va chicos, ok, nos llevan dos puntos de ventaja, así que veamos, ok, va bien, va muy bien, la verdad, perfecto, 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 no pasa que va a funcionar, pero, ahí va, y va muy bien, genial, tenemos aquí a Edelgard, hacemos el trío, ok, con esto, veamos qué tal, un rojo, Chris, muy bien, azul, muy bien, qué pasará si cambió, no, la verdad, como estamos, está muy bien, así que, la verdad, quisiera quitar a, aquí a Ingrid, pero nos baja el punteo, así que veamos qué tal, qué tal nos va, ok, siempre por dos puntos, pero, muy bien, ok, sí, sí, está muy bien, genial, aquí hay otro trío, veamos, aquí, quisiera poner aquí estos dos, genial, porque después si cambio aquí, se va, pero en algún momento puede servir, podría servir, así que dejémoslo, ok, azul, quisiera, quisiera, quisiera subir a Ingrid, pero veamos cómo nos va, muy bien, perfecto, de maravilla, la verdad, siento yo, así que nos queda una ronda más, me gustaría, veamos si podemos con Ingrid, creo que, no nos saldrá ninguna Ingrid, no nos salió ninguna Ingrid, ya es la última, así que me arriesgaré, busquemos, no salió ni una, ok, bueno, ok, rojo, azul, bien, creo que aquí también dos puntos, pero, la verdad, no se está yendo muy bien, ok, muy bien, 1313 puntos, una cantidad muy buena, muy, muy, muy buena cantidad, por lo menos, para empezar esta primera partida, así que, 33,939 puntos acumulados, tenemos ya nuestro orbe, 293 orbes, subimos y subimos, nos falta un orbe, para llegar, así que chicos, estaremos jugando en este momento, terminando, peones de Loki, para alcanzar, los, bueno, el orbe restante, y así, pues ya, aceptar las recompensas, en un momento, estaremos, regresando chicos, bueno chicos, ya tenemos el, el último orbe de, de, perdón, de peones de Loki, ya lo tenemos, con nosotros, así que, vamos a pasar, solo los retos de, deben ser con Alfonso, Sharena y Ana, estos serán rápidos, así que, con eso, ya tendremos prácticamente, todos los orbes, de, de los retos, nos quedan los orbes de, los orbes de las misiones, que estas se consiguen rápido también, y no tendremos que hacer mucho más, bien, solo los activamos aquí rápido, la animación, muy bien, tenemos ya también estos orbes, así que, muy bien, así que chicos, dos orbes aquí, de la bonificación, de acceso, con el torneo de votos, y, por último, 12 orbes, 12 orbes ya chicos, prácticamente, tenemos ya, 308 orbes, nos quedan 300, bueno, vamos ya, 308 orbes chicos, hemos superado ya, los 300 orbes, llegamos a la marca, y sub, y la superamos, así que tenemos ya, 308 orbes chicos, una cantidad, muy, muy, muy buena, así que ya, superamos, este mes, la marca de los 300 orbes chicos, nos queda aún, mucho, en este mes, nos queda, los orbes, de la práctica de abril, básicamente, eso, también tenemos aquí, los orbes de las batallas fragorosas, también ya las tenemos, así que, chicos, 308 orbes, veamos, bueno, ahí veremos, cuántos orbes, nos da el juego, este mes chicos, estamos ya en abril, así que, a esperar, y ser pacientes chicos, con los orbes, que yo sé que cuesta, créanme que yo he estado, bastante tentado, en gastar orbes, pero no lo he hecho, así que, a seguir ahorrando chicos, y este es, el video de hoy, espero les haya gustado chicos, pueden dejar su like, si gustan, si quieren suscribirse, también me ayudaría muchísimo, y nos vemos, en un próximo video, adiós.